Española reduce las caídas de la apertura con un descenso de un 0,28% aunque no logra salvar el nivel de los 8.700. El resto de grandes plazas europeas también mantienen las pérdidas del inicio de la sesión, a excepción de Milán que sube un 0,22%. Por su parte París cae un 0,08%, Londres un 0,04% y Frankfurt un 0,21%. Hoy hemos conocido que el Tesoro Público ha captado más de 4.950 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. En esta ocasión el interés es aún más negativo que en la puja anterior. De vuelta al selectivo Arcelomita lidera las ganancias con un repunte de un 4%. Le acompañan a Cerinox y técnicas reunidas con avances de más de un 2%. En el otro lado de la tabla se colocan IAG, Inditex y Ferrovial que pierden entre un 1,23 y un 1%. En el mercado de materias primas el crudo se revaloriza hasta los 48,62 dólares el barril de Brent. Dentro del mercado de deuda española la prima de riesgo se sitúa en los 102,60 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro se mantiene en un dólar con 12 centavos.